La verdad estoy muy agradecida y sorprendida también. No me lo esperaba para nada, pero la verdad que agradezco. ¿Cuántos años tenés? 19 años. ¿Y de qué manera vos te vinculás con el club haciendo alguna disciplina? Sí, con el patín artístico. Bueno, en relación a esto, ¿cuánto hace que lo haces? ¿Cómo te va con este deporte? Yo hace 12 años que patino, he empezado en otros clubes de acá a San Carlos. He hecho competencia y ahora me dedico a hacer... Soy profesora de patín artístico en San Agustín, San Jerónimo del Sauce y argentino de Fraga. Supongo que uno tiene su corazoncito con el club, ¿no? A lo mejor desde pequeña así lo fuiste haciendo. Y bueno, ¿cómo te sentís ahora en relación al club, a este club en particular? Yo desde chiquita estaba vinculada al club. Hacía natación, venía la pireta, así que de chiquitita y ahora de grande con el patín. ¿Qué dicen los papás de esto? Y la verdad estoy muy contento, como todo. Paula, ¿cómo pensás llevar adelante este reinado? Sabés que por ahí tienen presentaciones en otros lugares, es una responsabilidad bastante grande también. Sí, sí, estaré acá en la de San Carlos Centro. La verdad que bueno, voy a hacer lo mejor de mí para poder... Diferentes eventos, seguramente. Sí, sí, en las localidades que me inviten, allí estaré. Felicitaciones. Muchísimas gracias.